¿Qué dicen Miquel Agartes? ¿Cómo andan? Estoy re desaparecido chicos, perdón Es que... Me grabé viendo Stranger Things El último capítulo Y se me grabó mal la pantalla Tengo un re quilombo para grabarla de nuevo Así que bueno, nada, voy a volver a grabarlo Por otro lado, mañana tengo grabación con invitada especial Ya lo van a ver Hoy vengo a hablarles de otra cosa Hoy vengo a mostrarles algo que me llama Mucho, mucho, mucho Mucho más la atención Que cualquier capítulo de La Rosalía La Rosalía La Rosalía La Rosalía Yo les vengo a mostrar Que La Rosa de Guadalupe Y lo que callamos las mujeres Son bebés de pecho Al lado de esto Porque no hay nada que se compare Chicos, con mujeres asesinas Así que nada Vamos a mirar mi capítulo favorito Porque este me encanta Porque ella los mata a todos Al spoiler al final Ya está Este es el capítulo 7 De la tercera temporada Y se llama Perla Anfitriona A mí me encanta Me encanta Amo mujeres asesinas Chicos Amo mujeres asesinas Me encanta Me encanta que ya les maten a todos Y se venguen Y ahora no dejan de sangrar Tantas enfermedades No pensaste en el dolor Nunca nada te encontró Fui la nada y se acabó Estás grabando Estás grabando Cuál destino fue un error Y terminé sin encontrar otra Bueno Y vamos Esta es tu vida No tienes que soplazar Mueres sin salida El tiempo puede terminar Tener amor y llanza El amor no es de llorar El amor no es de llanza 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 Ellas siempre están pasando una situación re traumática. ¿Dónde está? La nueva. Le dio un enjuague por el apresto. Está bien tocado. Quiero como otra. Otra. Quiero esa. La plancha. Dale. Ah, me da alto asco, boludo, me da. Mira. Canchada, dale. En la bandolera. Acá. Pero ahora te vas a ir, estoy cocinando. Me la podés planchar, por favor. ¿Sabes qué, señor juez? Para empezar, Daniel no se tenía que haber casado con ella, me parece. Como le puedo explicar. Sapo de otro pozo, ¿no? La esposa sabía que Daniel y Claudia eran amantes. Lo de Dani y Claudia lo sabía todo el mundo. Menos ella. Ellos eran más que amantes. En realidad habían sido novios toda la vida. Claro. ¿Y ustedes se llevaban bien con ella? ¿Con Perla? Sí, bien. Nosotros íbamos todos los martes a comer y ella nos preparaba algo. Me gustaba mucho cocinar. Te parece que arranquemos. No quieres esperar a Dani. No, no, no. Dijo que arranquen, que está demorado. Agua te cuesta mucho, ¿no? ¿Qué pasa, hijo? Le puse estragón, cebolla, choclo, zanahor. Eso estaba como nerviado hace otro día. Voy a traer un poco más y pan. Pero, ¿por qué tenés? ¿Voy yo? La cocina para mí es ahora, ni Dani, ni muestra el pollo. Ok. ¿Qué te pasa? ¿Voy te conoces también? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Che, Dani, ¿qué se quedó? No, con Claudia hasta toda la semana no va a acabar en mar. Pero pará, ni mal. No lo hago. ¿Qué te pasa, che? ¿Qué te pasa? Ni que te gustase. Oh. ¿Andas a rucharle caracos? ¿Sabes el favor? ¿Y la cesá? Están tan maleducados, desubicados. ¿Cómo te estás diciendo? No, papá, hay más. El pan está calentito. ¿Sabés qué, Perla? Mejor lo vamos a esperar a Dani. Es que va a venir más tarde. Dame vos, queridías más. Bueno. Abastecimos un poco. Gracias. Bien pollo, te pusiste, ¿no? Tiene carne asada y pollo, sí. También la tiene. Por eso está tan riquísimo. ¿A ustedes no lo llamó, no? No. Yo ni sabía que tenía alguien que elaborar esto, ¿no? Sí. Claro. Tenía que trabajar. ¿Pero la abuela llamaste? A mí no la contestan. Siéntate, Perla. Siéntate con nosotros. ¿Eh? Te voy a buscar un plato. No. ¿Un vaso de vino? Sí. Eso está. Está explotando. Se viene el tintillo. Bueno. Me voy a tomar un tintito. Dijo Virginia Lauz. Dani. ¿Qué haces? Despierta. Pensé que te había pasado algo. Estaba asustada. ¿Qué le va a pasar? No sé, pero estaba a punto de llamar a un hospital. Andá a dormir. Son las seis de la mañana. Por eso. No es tarde. Andá a dormir. ¿Dónde estuviste? ¿Me estás controlando a mí? Y, Capo, son las seis de la mañana. ¿Qué se llevó? Fíjate. ¿Me estás controlando? No. Ah. Ah. Ah, es que lo mande. Ya quiero que lo manden. ¿Te puedo ir a dormir? Él era insoportable. Es insoportable. Ay, Dios. No vi cómo Perla se casó con él. Todavía no me lo explico. No. Porque ella sabía que tenía un amante. En realidad era una novia. Cuando ellos empezaron a salir, ella estaba con Claudia. No. 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 No estás divina. Estás detonada. Estás detonada porque te dejaste estar, hija. Matalo y salí adelante. Ya está. Él era un desgraciado. Él era un desgraciado. Definitivamente. Quería hablar con vos. Hablar. Ahora. Sí. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Mañana hablamos, eh. En la mesa de luz te dejé algo para que lo mire. ¿Esto? Uy, te embarazada. Poder deductivo excepcional. No. Vamos a tener un bebé. Está embarazada. Uy, amigo. Te renovó. Vos me estás hablando en serio. No. No. No, no. Bebé. Machiruro alert. Si estás embarazada, nosotros no vamos a tener un bebé. ¿Qué me haces? No lo vamos a tener. Ahora no. ¿Qué la vas a hacer abortar? No. Todas las minas abortan, abortan. Yo te voy a acompañar. Todo va a estar bien, pero hay que abortar. Punto. Primero es su Dani. ¿Para eso abortar, chabón? Tiene que morir, ¿sabes? No. 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 Te voy a odiar. No los odio todavía. ¡A la mierda! No seas animal, ¿crees? Con razón me acordaste. No me dijiste que había hecho un curso de cocina. Uno no es un montón. Se la pasa haciendo curso, 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 ¿no? Sí, me encanta. Hace un trato muy lindo. ¿Cómo es la carne cruda? Carpacho. Carpacho. Es sabre dulce. Sí, sabre dulce. Sí, sabre dulce. Yo no como mi dulce. ¿Hay otra cosa que me come? No sé. No sé. ¿Sabés? Perla Lo hay dulce para putos Para putos Mis amigos y yo No somos putos Somos putos nosotros No, no Llévatelo Que te lo lleves Daniel, la trataste para la mierda La trataste para la mierda ¿Por qué la trataste así? Y si no merece Porque se hace a la rara Y no me gusta ¿Verdad? ¿Verdad? Es una pizza Si no, no es pizza No tengo No, no es la tinta Vale Todo el tiempo Me pasé Me humillaba Delante de los amigos Como si ellos no me tuvieran No te felicito Porque arruinaste la noche Perfectamente Perfecto Dejás ahí Dejás a mierda Para putos ahí Para putos ahí Con vos No sabés nada ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no quiero que hagas nada No quiero que hagas nada Quiero que te quedes callada Y que no me rompan la pelota más Podrido de vos Hijo de puta Hijo de puta Ahí hay una puñalada Quiero escucharlo de vuelta ¿Qué me dijiste? Habla 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 Ah, me parecía Parecía Mirá, mirá un poquito Dale, dale Nosotros nos comemos lo que hizo Ferri Te pedimos una pizza si querés Dale que pago más, dale Ya voy Aguante el cachito, carajo Ellos se fueron No la defendieron No, nada Se fueron Te esperamos en lo del gordo, Ani Ya voy, carajo Porque si no me te mato ¿Cuándo lo vas a denunciar? Se me caí ¿Me podés explicar? Nada, detonada Ah, chabón Porque me gusta Porque me gusta No, 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 bruda, no ¿Dejaste de fumar? No Me pegaba También eso ¿A usted le contó? Hacía falta, yo le veía los monetones Sí No entiendo por qué aparecen golpeadas Y tienen que mentir Decir que se golpearon con la puerta de un horno Con un mueble, con un... No sé, cualquier cosa dice Él le pegó muy pocas veces Me pegaba siempre No se arrepentía Sí, claro No se arrepienten No se puede gustar Hola ¿Qué estás haciendo? ¿Ahora? ¿Te pusiste algo? Hilo Tengo que ponerte más Porque no me dieron Suavecito Dale, seguí ¿Puedes seguir? ¿Llamó a mi hijo? Si, yo Rodríguez O no Un tío Te quería cambiar el auto ¿Llamó a mi tío ¿Llamó a mi tío o Llamó a mi tío? No sé, Llamó a mi tío Madre, mi padre Madre, mi padre Madre, mi padre Madre Te dije mil veces Mil veces Cuando llama a una persona Te dice Agarrar un papel ¿Cuál es el papel? Un avión Y anotás ¿Notás Gutiérrez? Llamires, anotar Llamires Es tan difícil No, es tan difícil Anotar un nombre En un papel de mierda Y a la vez con él Tú tenés que anotar Es un árbol de la mía Nunca lo quedaba así Nunca Pero solamente lo con No me pide el fútbol ¿Ves que es un puto? Ahí está ¿Te lo entendió? Ahí está Todo me lo pone la nieve ¿Hola? ¿Es Dani? Sí, es Dani Dice que no lo esperen Que coman Decile que no es Dani Me comí todo, eh Tranquilo Tranquilo Que coman Que coman Tranquilo Me está pensando En matarlo Sí Me encanta Me encanta Me encanta Porque Matinan un plan Y los llevan a cabo No, no Todavía no Yo sé, un montón. Pero le tengo una pucada, ¿no? También, por favor. Está bien. ¿Danny no te dijo que va a venir? No. ¿Se va a venir? No va a venir. ¿Cómo no va a venir? De repente me rompe las pelotas y no nos puede avisar, por lo menos, ¿no? Si los estoy diciendo yo, me dijo que les avise yo. ¿Qué? Te dijo que... que el que está con mucho trabajo y te dijo. Si Danny no trabaja. Está en lo de Claudia. ¿Qué opinan? ¿Que soy una idiota? No, no, no. No. De ninguna manera nosotros pensamos eso, ¿verdad? Él me lo contó. ¿Sabes qué? Hoy me llamó Gutiérrez, el chico que tiene el restaurante, dijo si quería trabajar con él. ¿Cómo? No entendí. ¿Gutiérrez? ¿En el restaurante? ¿Te trae un laburo? Sí. Papá. Bueno, te conozco porque te quiere cojar. No, porque quiere cambiar el estilo del restaurante. Te quiere cojar. ¿Por qué sos guarango? No es guarango. Es realista. Vos no sabes hacer nada. ¿Para qué te va a pagar? Yo hice cursos de cocina con gente muy importante del país. Sí, importantísima. Así aprendiste a pelar papas. O. Estamos hablando de S-E-X-O frente a los N-I-N-E-O-S. ¿Sexy niños? ¿Que no habían cerrado ya ese antro? Mira, perdón. Nosotros la verdad que no. No es con ustedes el problema. Perdón. Vos viste como son los tipos. ¿Eh? No. Yo no vi que es como son porque al principio a veces era de una manera. Después... Bueno, me amenazaba, me golpeaba, claro. Pero las cosas cambiaban. Y... Yo lo que siento es que esta chica Claudia es una chica como yo. Que también estaba enamorada. Que es una linda mujer. Que tenía ganas de casarse. Pero en ese momento la que tenía más plata era yo. Pienso eso. ¿Sí? Ah, justo pasaba la casa de Claudia. Bueno. Qué suerte. Mmm. Hola. ¿Qué tal? Yo soy Paula, la esposa. Ya sé quién sos. Si buscas a tu marido, acá no está. ¿Sabes qué pasa? Que hace días que no estoy buscando. Y ya... Ya no sé qué, te van a ir a un hospital. Entonces, ¿por qué? Arreléate con él. Yo no tengo nada que ver. No. Decile que... Acá no está. Por ahí se quedó dormido un argumentero. Lo que tenés que hacer es ponerlo de patitas en la calle. ¿De qué te hicieron una persona así? Que si me voy a terminar presa de las cosas raras que haces? Bueno. Compre, vende autos. Yo soy un montón de autos. No. Sí. Yo soy Blanca Cota. Ay, Blanca Cota. Anda cocinera. ¿Te he visto últimamente cómo estás? Está detonada. Incogible. Te deja encerrada. Te mete los cuernos. Te bebe, no trabaja. ¿Qué es lo que querés? No sé qué estás haciendo. Estás loca. ¿Qué mierda haces ahí parada? No es que él te metes con mi marido. Si es un hombre con compromiso. Si estamos casados, vos podés estar con otro hombre. ¿Y qué vas a hacer para que yo no esté más con él? Lo voy a matar. Estoy apurado. ¡Andate! Mal. La chabón no la jodía de ningún lado. La re stalkeaba. Estaba re... Coco. Coco. Muy bien. ¿Qué me estás siguiendo? ¿Te pensás que no me doy cuenta? Que soy estúpida. No. ¿Qué querés? Yo de mí no lo tengo. Igual las doy. Está todo bien. Ah. Yo estoy bien con él. Felicitaciones. Yo estoy bien con él. A pedirles que lo dejes. Que lo sigas con él. Y está casado. ¿Qué querés? Que te dé un premio, linda. ¿Qué querés? Que lo dejes. Que no lo veas más. ¿Me estás amenazando? Sí. Estoy amenazando. Yo te voy a hacer la denuncia a vos. No me jodas, eh. Estoy embarazada. A mí me cuesta un montón que darme embarazada. No... Es fácil para mí. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Y a mí qué carajo me importa que estés embarazada? Arreglate con él. Estúpida. Ay, chabón. No. Tanto tiempo ganándome. Tantos años callándome. Fui tu madre. Ay, ay, ay. Ay, chate, mira. Es un marronito, eh. Ahora le quedás un llamadito. Sí, mira cómo se largó. Se largó ya yo, verga. Uy, con chamarrones. Y aparece ella así, reescribe. ¿Están ahí lo de Claudia? No, no. ¿Me van a seguir tomando por estúpida? Sí. Todos los martes a mi casa se sentaban a comer como si fuera un restaurante, señor. Pero usted aceptaba eso. Como si fuese tan fácil decirle que no a Dani. Eso no era lo que me molestaba. Lo peor era lo otro. ¿Lo otro? Que a mí no me respetaban, hacían de cuenta que yo no estaba. Lo cubrían. ¿Como una tarada? No. A mí Perla me daba lástima. Yo siempre pensé que ella no merecía vivir de esa manera. No. El peor era Esteban. ¿Por qué? Porque ese hombre me tenía lástima. Hmm. Capaz que me creí un pie, ¿no? No. Pa' o' 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 o'. No, voy a ir al baño. Oh. ¿Acompañían acá? Hombre, mira que difícil. Déjate de joder, es un garrón esto, vieja. Es un pelotudo que la dió. ¿Y por qué ir a todos los martes? ¿Por qué siga yendo? No, 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 no. ¡Ah! ¡Déjente de ir! No, 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 no. No, 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 no. No seas desubicado, querés. Son todos unos desubicados porque van martes a martes y saben que el chabón los clava siempre. Verla, ¿te sentís bien? Ya salgo. ¿Ya salgo bien? No, hacedme un té, por favor. Bueno. No, hacedme un té. No, no, hacedme un té. No, hacedme un té. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa qué? ¡Qué pasa! Tienes un té, por favor. Bueno, ¿qué te pasa? ¡Hija de puta! Te voy a ganar a trompadas. Te voy a ganar a trompadas. ¿Para qué fuiste? Para buscar. ¡No! Fuiste a decirle que estabas embarazada. No estabas embarazada. ¿Para qué metís? Porque no me diste. ¿Yo qué te dije? Pasaba pronto. Pronto las pelotas. Sos una... Sos una... Salí. No me toques. Si volviste a ir una vez más para ella... ¡Te relleno! ¡Te odio! ¡Déjala! ¡Déjala! Está. Esa... ¿Qué? Esa perdió la locura. Ya está. Perdió la locura. Pasó el umbral de la cordura. No me la sepas en tu... ...vida. En tu... ...vida. Yo me sé si... ... ... ... ... ... ... ¿Por qué me das asco? ¿Me entiendes? ¿Por qué no puedo dejar... ... 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 ¿Por qué no puedo creer que un ser me generé tanto asco, chabón? ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Cracca! ¡Cracca! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me encantó! Esteban Soy Perla, la esposa de Dani Dice Dani que les avise si quiere venir a comer hoy Puchero Cocinando ¿Qué hacemos con los otros? ¿Les aviso yo o vos? Chabón, les hizo un té Bueno, hasta luego Les hizo el puchero con él Perla fue declarada culpable y sentenciada a 12 años por homicidio agravado por el mismo Ya, porque estaban casados Cumplió íntegramente su condena Salió en libertad en 1984 Pachabón, qué intenso, qué intenso Bueno, Pesquenagartes, eso fue Mujeres Asesinas Perla, anfitriana Nos vemos en el próximo Chau Pesquenagartes, eso fue Mujeres Asesinas